Preguntan a un niño que fue olvidado por su mamá en una combi de transporte público en Tabasco, situación que fue grabada y viralizada en redes sociales. La página Código Rojo Tabasco difundió el clip en el que se observa a un niño que entra en llanto tras despertar y darse cuenta de que lo habían dejado en la combi. De acuerdo con medios locales, el hecho ocurrió en el transporte que cubre la ruta Paseo Real de la Victoria en el municipio de Centro. Las personas que también iban en la combi tratan de calmar al niño, ya que al despertar y darse cuenta de que ya no estaba su mamá, comenzó a llorar. Mientras, el chofer conduce rumbo a la zona donde la mamá del pequeño bajó. Al llegar, la mujer acompañada de otra señora esperan sobre la carretera. Se alcanza a escuchar que el conductor le dice que son 200 pesos porque estaba hasta Macultepec.